¡Suscríbete al canal! Los visitantes son los favoritos, pero un movito con más carácter, más motivado, pero cuidado, el equipo local puede revertir la situación y pasar muchos años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mucho ojo con el equipo que hoy pone en el terreno de juego el Wolfsburg. ¡Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento! Un modelo que inicialmente se para, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Madrid. Acá tenemos uno de los equipos que mejor aplica esa del tiki-taka, ese equipo que hace diferencia a partir de la tenencia de la pelota. Muchos pases que lo que pretenden es atraer marca para distraerlos y encontrar a libres siempre. Otra cosa después de esto es convertir toda esta cantidad de pases en jugadas. En jugar para pasar la pelota no funciona. Arnold. Se fue y sacarán desde el fondo. Sobre Benzema y su calidad creo que no se ha dicho lo suficiente y hoy esperamos que pueda cumplir de nuevo con ese nivel. La verdad, definidores como este he visto muy pocos. Pierde el balón Madrid. Ahí le llega el apoyo. Ahora pase por arriba y promete. Toni Kroos. Ese es Modric. Se viene Modric que tiene la pelota y quiere atacar. Benzema. Ahí está. Arrancando esta historia. Y ya se abre el marcador. Le pegó Fernando con alma y vida. El arquero, nada que hacer. Entretenido hasta ahora. Aún no a cero estamos. Benzema. Maximilian Arnold. Gran bocha bombeada. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Se quite el balón de encima liberándose de presión. Con alta probabilidad de pegar un buen susto. Avance este equipo. Atentos todos. Paren a rototivas. Se tira de esquina. El córner que llega al área. Grandiosa esta jugada. La vamos a ver después del partido. Otra vez. Importantísimo. Vinicius. Balón para Karim Benzema. Buena manera de cortar esa pelota. Maximilian Arnold. Cambian de posesión. Sigue sin parar. Gana Terreno. Ese Modric. Atento con el pase. Ha notado el gol. El arquero ni siquiera estaba presente. Bueno, Fernando, yo no sé dónde buscarlos. Abajo la cama, en el hotel o estar en la cancha. Porque no estaban en ningún lado. Y cuando sucede esto, normalmente, la pelota siempre termina dentro del arco. Y por ahora el marcador está dos a cero. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Maximilian Arnold. Bien ahí. No, para hacerle daño a Skurtu necesitan pegarle bien primero. Buen trabajo de presión. Recupera la pelota. Rodrigo para el balapelota. Rodrigo para el balapelota. Cross. Gran control el de Toni Cross para avanzar. Sigue buscando un lugar adecuado. Ahí está el córner. Pelota que va la área con ganas. Se termina el peligro con esto. Se escapa la pelota que la jueguen desde el córner. ¿Qué pasó? Un calcetirazo le pegó. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Queda poco para el final del primer tiempo. Creo que ya el equipo local lo que quiere es ir al descanso. Ver que el partido termine. Porque es muy difícil que lo ganen así. Yo creo, Fernando, que este equipo nos ha demostrado que puede jugar mejor que ahora. Así que hay que poner toda la carne en el alzador. No está todo perdido. Creo que este partido se puede remontar. Pero hay que arreglar algunas cositas. Ojo que ahí puede llegar. Ojo que ahí puede llegar. Y no, no va a pasar nada con esto. Acá puede venir un contragolpe. Modric, ahí tratando de cuidar el balón. Puso los guantes, manos firmes en la atajada. Ahí va a meter el córner. Descolgando en la pelota está el guardameta. Ahí tiene de nuevo la posesión de la pelota. Ahí transporta la pelota y en terreno a rival. Y ahí le queda la pelota y sigue el peligro. La maneja Kroos. Rodrigo le mueve. Sí, va el verde. ¡Va el disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tremenda contundencia este arco. Lo están reventando de a poco. Tres goles arriba. Y a pesar de que tenía mucha gente por delante. No le importó, ¿eh? Sacó el tiro. Lo marcó. Hoy los merengues dominan. Nos continúa el partido. Y habrá más goles seguro. ¡Gol! 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 Se va a jugar un minuto más en este compromiso. Se le fue el control de la pelota al Real Madrid. ¡Esa fue buena! ¡Adiós al centro! ¡Adiós al peligro! El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado. No ha podido ser para nada decisivo para su equipo. Cuando tenés razón, tenés razón, Fernández. Este pibe hoy no ha dado ni una buena. Aparte de las poquitas que ha tenido, la ha desperdiciado. Y nos ponemos las pilas, comienza ya en la casa de la Champions, la segunda mitad de este primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. ¡Chao, chao, chao, mamá! ¡Ahí se le fue! ¡Venicio! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí se le fue! ¡Ahí entró el impuesto al balón y se preguntan cuándo hacen la película! ¡Dónde está el portero! Bueno, viendo revuelta la repetición, Fernando, me pregunto qué pasó con la defensa. cómo dejaron que pase lo que ha pasado y esto que no va a terminar todavía 4 a 0 Maximilian Arnold tapa bien esa pelota Benzema ha llegado el pelota y no lo puede controlar Toni Kroos recibe Vinicius ha perdido el esférico el Real Madrid el Wolfsburg que prueba metiéndose por la banda apenas se va por arriba el balón tenemos cambio en el Real Madrid ahí está de nuevo tiene la pelota lleva la pelota bien el zuno de ataque este chico de los que le decuñado no te deja hacer nada en el área Benzema así es como el Madrid le regala la pelota supera la marca queda frente el arco ahí se viene esto es una paliza de verdad vergonzoso resultado para los rivales habilidad atlética pura puesta en función del fútbol más en esa larga carrera para anotarlo de contra si realmente gran zancada espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría vaya vergüenza que los están haciendo pasar 5 a 0 y le digo algo se viene más maximilian arnold maximilian arnold acá puede estar muy buena intervención por este arquero la verdad que vale la pena haber pagado la entrada estuvo bien pero ahora no hay que distraerse ahí levanta el balón alejándolo del área en 20 minutos se termina todo pase llevado puede ser bueno una tarde mirada de fútbol golazo para todos los gustos hat-trick balón para el museo de casa y como no lo van a sacar como decimos la argentina en andas a cocochito el tercer gol que marca en este partido este jugador es un fenómeno a esto ya es un baile es ridículo es una humillación 6 a 0 la pizarra ahí llega la ayuda y el abogui si estaba adelantado era por muy poco señor árbitro quedan 15 minutos en este partido cruz ahí va rudiger vinicius que fácil se lo llevó gol no detienen esta masacre futbolística por favor que no lo apaguen sería lo peor que podrá ser señores vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado y bueno señores cuando se tiene confianza hay que darle la distancia era bastante larga pero le dio con alma y vida ahí va avanzando con la pelota el rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante atento que puede venir una transición rápida quieren una mejor oportunidad Valverde balón para Luka Modric que goloso gol señores vamos a ver repetido el tiki taka que realmente ha sido muy positivo mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba que era el gol una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado era falta pero el árbitro lo deja seguir fenomenal ahí lo tiene el balón es suyo Benzema la tiene ahora Valverde Valverde Carvajal balón de Benzema ha barrido espectacularmente bien hay tiro libre para el Real Madrid y ahora se va a venir la tarjeta amarilla dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta y el árbitro que lo llame le dice que se calme que una más no le tolera tranquilo dijo porque la próxima te amo Néstor ojo que la pelota sigue con vida esto se ha terminado acá parece ahora la tiene el otro equipo tiempo cumplido con esto llegamos al final del partido uno de los peores arranques que se puede conseguir en este torneo con esta derrota bueno señores empezar en la Champions League con una victoria es importante pero cuidado no nos relajemos que quedan muchos partidos por delante ese es Madrid no nos relajemos no nos relajemos con esta derrota